Precisamente en el Jardín Botánico de Casella-La Mancha, Fernando Valladares, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, realizó este jueves una conferencia sobre la biodiversidad y pandemias. El tema principal de sus trabajos gira en torno a la supervivencia de las plantas en condiciones extremas, en especial por la interacción humana. Valladares ha dado las claves para revertir la situación tóxica que mantiene al ser humano con la naturaleza. De hecho, el COVID-19, según asegura, ha hecho que más gente sea consciente de la importancia de respetar el medio ambiente. Yo pienso que no se nos ha olvidado todo. Incluso hay estadísticas que muestran que el haber vivido la COVID-19 a más o menos la mitad de la población, en una estadística mundial, en algunos países se va al 70-80%, en otros se quedan en 40%, pero el promedio es que más o menos la mitad de la población es mucho más sensible a los problemas, por ejemplo, de cambio climático o problemas ambientales, después de haber vivido la COVID. La COVID-19 nos ha mostrado la vulnerabilidad y esa conexión, que es uno de los temas que hoy vamos a ilustrar, entre nuestra salud y la salud del entorno, el medio ambiente, el planeta.